¿Cómo se encarga este partido de domingo? No sé si lo encargarais como un partido diferente, como uno más, no sé cómo... Nosotros, por la necesidad y punto que tenemos, una final. Llegamos así desde que empezamos, por culpa nuestra, por no haber conseguido antes más puntos y algunas semanas habernos dado un poquito más tranquilidad, de no salir todos los partidos a ganar y, bueno, siempre tenemos esa necesidad de puntuar por la clasificación que tenemos y otra final, otra oportunidad para conseguir un más tres, que para nosotros sería muy importante. ¿Vuestros números de visitantes son malos? Este partido, pues a condición de visitantes, digamos que es relativa, ¿no? Sí, bueno, puede ser a lo mejor un poco raro, un poco especial, ¿no? Tenemos nuestro campo, con un público diferente, pero bueno, al final, como te he dicho antes, es un partido con nosotros muy importante, como estamos toda la semana, porque no hemos hecho el trabajo bien por el tema de puntos y tenemos necesidad de ir sumando, de ir sumando tanto en casa como fuera para estar más cerca de la zona de arriba, que es nuestro proyecto, es nuestro objetivo. Independientemente de que sea un derbi, ¿viene el líder, se prepara el partido de forma diferente o, como tú has dicho, todos los partidos son iguales? Estamos igual, hemos visto a ellos, intentaremos hacerle daño viendo nosotros qué carencia tienen ellos, al final ellos vienen de líder, vienen con unas sensaciones muy buenas, va a ser un partido muy difícil, muy complicado, lo sabemos, pero hemos demostrado que competimos ante todos los rivales y seguro que vamos a hacer un buen partido y vamos a intentar hacerle un partido difícil a ellos y conseguir esos tres puntos que lo que más queremos ahora es ir sumando de tres en tres o por lo menos muy seguido para estar en la zona más alta, que nos daría mucha confianza y mucha tranquilidad. El club deportivo llega después de haber perdido su primer partido, no sé si también se va a intentar jugar un poco con las dudas que pueda traer el equipo de Che. Hombre, al final en un partido han hecho números muy buenos, tienen muy buena plantilla, van líder, tienen unas sensaciones muy buenas, han hecho el cuerpo técnico portería cero muchos partidos, muy difíciles en estas, han hecho unos números muy buenos y esa es la realidad, ellos vienen con todo positivo, han perdido un partido, un partido en un campo difícil, ya lo dije cuando jugamos contra ellos, no un campo difícil y aparte un buen equipo el Bollullo y vienen con todo a favor para hacer un buen partido. Nosotros no fuimos el otro día con muy buenas sensaciones, creo que nos enfrentamos a un buen equipo, creo que hicimos un buen partido, que hicimos mucho esfuerzo, nos hicieron hacer mucho esfuerzo, lástima que cómo vino el gol de ellos, el empate no hizo daño, nos quedó dos puntos que no hubiera dado más tranquilidad para el partido del domingo, pero bueno, esto es fútbol, el equipo tiene una cosa muy buena, que cae y se levanta, cae y se levanta y en esa estamos, en preparar bien el partido, enfrentándonos ante el campeón, hasta el líder y eso es muy bueno, muy favorable para ellos y nosotros podemos hacer una motivación extra para intentar conseguir los tres puntos. ¿Hay favoritos? ¿Y quién serían? Hombre, el favorito imagino serán ellos por clasificación, vienen con unas sensaciones, van bien el líder, vienen de nueve jornadas, primeras nueve jornadas sin encajar, ellos vienen con la flecha para arriba, es verdad que lo hemos visto en muchos partidos y están viviendo el lado bueno del fútbol, ¿en qué sentido eso? Pues en el sentido de que han partido mucho igualado y que el olfato que tienen es importante para ellos, lo hemos visto en muchos partidos, partidos muy igualados y la moneda siempre ha caído a favor de ellos y están viviendo el lado positivo, el lado bueno del fútbol y para ellos eso es importante, que las veces están llegando, están metiendo y con pocas oportunidades se están llevando los partidos, o pocas ocasiones, perdón, o oportunidades. Hay muchos aficionados que a este tipo de duelos no van, por razones que yo entiendo que ya tú conocerás, ¿a ti te gustaría que la gente viniera, que el equipo se viera respaldado por un grupo de gente? Sí, yo los apoyo, los entiendo, me lo han explicado la semana y los apoyamos a muerte a la afición y sabemos que están ahí, estén en el campo, no estén en el campo, están ahí, nosotros a la aficionados no les podemos pedir nada, al revés, apoyarles y si han decidido eso, pues a muerte con ellos. ¿Y cómo espera encontrarte el chapín después de todo el tiempo que lleváis sin pisarlo? El Césped, bueno, lo vemos todos los días y tiene muy buenas condiciones, no sé, yo no entiendo desde el jardín, pero no sé si el pelo está muy fino o todavía muy blando, pero bueno, la sensación exteriormente, visualmente, está muy bien, han hecho buen trabajo y el Césped está en buenas condiciones visualmente. ¿Siempre es diferente, supongo, que jugar aquí, que no en el Perú, aquí, un tipo de partido de Césped? Sí, el Perú Barrido a veces está peor, está peor, el último partido ya está muy mal, pero el ambiente que se vive ahí en el Perú Barrido a mí me ha encantado, los dos partidos he disfrutado mucho, lástima el último partido del empate, porque yo tengo ocasiones para empatarnos alguna vez, nosotros tenemos muchas más antes para adelantarnos, no lo hacemos, la gente dice, no, aquí han tenido, claro han tenido, pero para eso está el portero, para parar, y lástima de la forma que viene el gol, que eso sí que nos dio mucha tristeza, nos fuimos tristeza por, joder, lo que nos faltaba ya, un gol en propia puerta o un desvío sin querer, y bueno, pero es fútbol, es fútbol, lo mejor que me gusta este equipo, que la juventud tiene sus cosas malas, pero tiene que hacer sus cosas buenas, que cae, se levanta y sigue confiando en el trabajo, en lo que hacemos y tenemos otra vez la oportunidad el domingo de ganar, de sumar más tres, de darle a la afición una victoria importante y en eso estamos, en seguir trabajando, confiamos mucho en el trabajo, en lo que hacemos y ojalá los resultados también vengan parejos al trabajo que hacemos. Hablabas antes de que, al precio de tu intervención, que para vosotros es una final, y afrontáis así el partido, una victoria sería la primera si la conseguís fuera de casa y ante el líder os daría algo más que tres puntos. Sí, pero de hecho el final, esto es la rueda de prensa a la que hemos llegado, porque si nosotros hubiéramos ganado partido, mejor Lucena no es una final, hubiéramos ido Lucena, que era líder, hubiéramos ido con otras sensaciones, a lo mejor con otro tipo de partidos, pero ahora necesitamos esa necesidad de ir a por los partidos. Hemos visto al Jerez, hemos visto que sus carencias, o creemos las carencias que tiene, que ahí vamos a intentar hacerle daño y claro, ganar nosotros no vendría muy bien, pero no contra Jerez y aquí en casa, sino fuera de casa, con el que sea. Ahora sumar es importante, hasta el otro día el punto, que en casa es verdad que estamos haciendo un muy buen número, que el punto nos va un poco triste, nos va enfadado por la forma en la que fue, pero sumar siempre es bueno, entonces necesitamos sumar seguidamente para que se convierta en positividad, en confianza, creo que le hace falta el equipo. ¿Sería bueno el partido para ti? Yo no, yo no, yo en este Jerez no, no, que va, nosotros vamos por las victorias todos los partidos, muchas veces el pecado de ir siempre a por el partido y muchas veces lo he intentado y no ha podido ser, el equipo también, el rival juega, el Córdoba a veces jugaba y no estuvo a veces sometido, porque son buenos jugadores, yo en este club hay que ganar, hay que salir a ganar, dentro de nuestras armas, intentaremos preparar el partido lo mejor posible, intentaremos cambiar cosas lógicamente porque nos conocemos bien los dos y ya está, pero yo en mi cabeza, ya no como club, en mi forma de ver el fútbol, dentro de lo posible vamos a intentarse lo más, ir a por el partido lo más imposible. ¿Con cuánto efectivo cuenta para el domingo? Porque Marcelo está lesionado, Pedro Cata salió por ahí en el anuncio de que ha fichado por el puertollano, precisamente la plantilla amplia y amplia no es de verdad. Bueno, lo de Marcelo se hizo oficial y con lo que estemos vamos a muerte, como he sido toda la semana y ya está, no hay excusa, no hay nada, con lo que estemos iremos a muerte con ellos e intentaremos ganar.